Bienvenidos amigos a otro video mas Ahora estamos con el F Y B, yo se que me van a decir Oye Edgar no manches se llama FBI, si amigos Pero aqui en el juego cambia, eh, eh, eh Que traes compadre, porque me has quemando Llanta eh Vamonos, vamonos Oh, 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 cuidado, cuidado Y ahora, como somos del F Y B, vamos a hacer misiones Especiales, vamos a ver que sale el dia De hoy, como pueden ver traigo este escalete Que esta super increible, vean Esto, eh, vean esto Epa, con lucecitas y todo Pero no se ven porque es como tipo Camuflajeada Tipo secreta, entonces tenemos que andar Con mucho cuidado, precaución mas que Nada, y pues vamos a ver que sale El dia de hoy amigos, bueno amigos, nos acaban De hacer una llamada, eh, que hay como Un tipo lugar secreto, algo así Que estan haciendo las cosas mal Entonces, vamos a ir rapidamente para Alla, pero antes de esto, me tengo que cambiar Obviamente cuando lleguemos, entonces les voy a enseñar El conjunto, ya bien Que esta haciendo ese señor ahí Si no hay nada Vean, se empiezan A ver cosas extrañas, cosas raras Amigos Como que quisieron tapar el paso Pero no lo logran Voy a ver si llego, eh No, no les prometo nada Pero Oh, vean eso Vean eso Ok, ok, ok Con cuidado, con cuidado Oh, oh, no, 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 no puede ser No puede ser No, 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 no No Mi escalade Del año No manches Estrozo amigos A ver, dejen la regla Porque Miren amigos Este es el conjunto que traigo Y ahora la camioneta Esta como nueva Pero ahora me tengo que cambiar Para acorde a esta situación Así que esperenme Ahora si amigos Ya se armó esto FBI pro Listo, vamos a dejar la camioneta aquí Vamos a descender Tranquilamente O bueno, no Debería buscar una Una posición estratégica Ya saben El día de hoy Esos son los videos que más me gustan Porque tienen bastante acción Pero A ver Vamos a ir a buscar un lugar Donde sea un poco más Accesible Tengamos mayor visibilidad Al Al lugar donde debemos de entrar Ahora mismo Eso sí No sé si hay gente Si está abandonado Eh Ahorita lo vamos a investigar Tranquilamente Ok, si empiezo a ver la gente Vean la camioneta Que bien se ve Uy, no tengo amigos A ver, vamos Toda la gente Vamos a buscar la manera De entrar profesionalmente Por aquí no, obviamente Ok, por aquí Vean, vean, vean esto Oh, bien profesional amigos Entrené cuatro años En los Marines Luego me pasé a la SWAT Y luego al FIB No, no, no Soy un crack aquí Un profesional No, la verdad no amigos Solamente llevo dos años Jugando GTA Bueno Todos los demás que jugué Por mi cuenta No sé si me van a disparar Si no me disparan Pues mejor Entramos a ver la base Uy, uy, uy Vamos, sube El entrenamiento El entrenamiento Ok, ay, no manche Ponen una compuerta Para no entrar Pero por acá se les fue Y dejan un hueco enorme Vean esto Vean esto Aquí por aquí Quien sea Entra Tiene un perro Ese señor no tiene armas Pero el de aquí Sí, entonces Creo que tengo Uy, amigos A ver Uy, 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 uy Se armó Se armó Se armó Se armó ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? ¡Ay, güey! ¡No! Like si te asustaste Uh, me asusté, amigos Me asusté No manches Like si te asustaste También tú Rápido, rápido Apoyo Voy a ocupar Unas ambulancias Un equipo SWAT Vamos, vamos, vamos Viene, viene, viene La menor cantidad De balas posibles Uh, amigos Me asusté En serio Si se asustaron No tengan vergüenza Déjenme aquí En los comentarios No, 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 no Hijo, mano Ya no tengo balas Bueno, amigos Perfecto Tuve que hacer un pequeño corte Pero vamos a seguir con esto A ver Creo que aquí había más gente Sigo escuchando voces No sé si ustedes las escuchan Pero Por aquí deben de estar Como pueden ver Ya tenemos media vida Nada más Oh, oh, ¿qué es eso? ¿Qué? Oh, no, no, no No, 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 no Ok, ok, ok Vamos a pedir más apoyo Al equipo Del SWAT Y amigos Si les gustan mucho Estos videos Les encantan Déjenme aquí En los comentarios No, 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 no Déjenme aquí En los comentarios ¿Qué les parece? Si quisieran más videos De estos de policía ¿Qué es esa señora ahí? Señora Vengo a rescatarla Por favor No se mueva No, bueno Sigo con mi trabajo Voy a subir un poquito Más aquí arriba Como pueden ver Ya no tengo casi vida Pero al parecer Están muy poquitas personas Aquí en la zona De hecho Creo que ya acabamos Con todos los criminales Por así decirlo Que estaban aquí Miren, armas Ahorita los voy a enseñar Vean esto Si me subo por aquí Me mueve Vean esto Está super cool A ver Vamos a investigar más Tenemos que acabar de Es el policía privado Que contrataron ellos A ver Por aquí debe haber más Por aquí debe haber más Amigos Estos videos de la FBI O FB Y FIB Están bastante cool Están bastante divertidos Bastante padres Vamos a investigar más Por ahí Oh, no, no, no No, no No manches No manches No manches No manches A ver Vamos a pedir más apoyo Porque no alguien llega Ok, ok Creo que estamos entrando En una zona peligrosa Ah, no Ok, ya Ya acabé toda la zona Vean Ahí están Estas personas Ahorita les voy a enseñar Todo el lugar Primero tengo que asegurarme Que ya no haya nadie Entonces ahorita El trabajo El trabajo es ver Que ya se haya Acabado con toda la tripulación Bueno, toda la gente Que estaba aquí Vamos a Tenemos que verificar Al cien por cien A ver Aquí Vean este ahí El arroyito que hicieron Vean esta cantidad de armas De cosas decomisadas Ahí Esto ni siquiera es una piedra Puedo atravesarlo Oigan Está bastante extraño Pero creo Que ya no hay gente Entonces Esos son los poli Miren La policía federal Y por acá Ay wey Amigos Wey no es una mala palabra Es como referirte a un A un wey Un wey Pero no No es mala palabra Para que no se me asusten Vean Se atoró ahí Que tenemos otra De la F y B Déjame ver si la puedo abrir No, no No, no manches No manches No manches No les puedo abrir Viene cargada la camioneta Pero no pueden pasar Por la culpa de esta cosa Que al parecer Está como asegurada O algo así Ok Vamos a subir por aquí Este es como El centro de control Y más por acá Oh vean eso Vean eso Allá está uno Vean Ok No pasa nada Oh Ya atravesaron Excelente Excelente Vengan 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 Vamos Vamos por aquí Tenemos que llegar Hasta la zona de allá Amigos Y para esto Tendré que conseguir Una lancha Que vi por acá Ok Es esa que está ahí Pero no sé Si la voy a poder bajar Tengo que llegar Hasta allá Vean Oh Desde aquí Puedo darle Oh No manches No manches Tiene misiles Tiene misiles Ok 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 No 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 quiero darle Ningún ticket Ok Ok Perfecto Perfecto Ahora si vamos a agarrar esto A ver si se puede mover de aquí No amigos No funcionó No funcionó Tendré que me venirme No funcionó amigos Tendré que nadar Oh Vean esto El color Como se ve increíble De hecho como pueden ver Los mod Bueno El mod gráfico Está un poquito más elevado De lo De lo común Pero vean esto Vean esto Se ve súper increíble Ok Subamos por aquí Tenemos que investigar Oh Ok 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 Aquí va a haber más gente Aquí va a haber más gente Cuidado Con cuidado El botón rojo Que nunca debemos de tocar Aquí es como la zona más Más segura ¿Saben? No hay nadie No hay nadie Pero aquí al parecer Es como donde salían los Eh Los botes Vean esto Con el cargamento Y aquí es como un tipo Y miren Por aquí los ponían Y subían Vean Mar abierto Y todo La bomba de gasolina Un tanque ahí Que tienen Pero Vean esto amigos Ok Lo destruimos Todo el cargamento Obviamente Ahorita vamos a pedir A las Autoridades correspondientes Que vengan a A ver el caso Pero Aquí está Muy bien asegurado Todo esto Está muy bien Resguardado Y creo que por aquí Podemos bajar ¿No? A ver No aquí no hay nada Entonces sigamos Con nuestro camino Al parecer es todo Lo que hay aquí Pero aún tenemos que Creo que aquí ya no va a haber nada Entonces creo que no tengo Que subir hasta allá Ya que es un poquito peligroso O bueno Vamos Tenemos que asegurarnos Al 100% De que todo esté En De manera correcta No no puedo subir amigos Como invisible Ok Vámonos Oh vean esto Que bien se ve Amigos Miren Está esta cosa Que es como un tipo Máquina para levantar Me imagino que era para levantar Los cargamentos Aquí era como una zona Donde se subían Y empezaban a ver Así como que personas venían O que podían hacer Y que todo el cargamento Llegaba correctamente Porque al parecer Esta gente trabajaba En el mar Vean Todo el cargamento Viene como asegurado En cajas grandes Tienen motos acuáticas Barriles Todo muy bien hecho Ya que creo Y como les comento Todo era a base De submarinos Helicópteros Motos acuáticas Lanchas De todo Vean Todo está por radares Aquí las computadoras El lugar La zona Y por cierto Aquí tenemos que pedir Bastante apoyo Miren aquí Vimos que había armas Y decomiso Pues hicimos un decomiso Grande ya que había Bastantes cosas aquí Que son ilegales Y otras no Vean Por ejemplo Carros blindados Este generador de electricidad Aquí los chescos Los refrescos Y por acá Vemos que tenían Como un tipo Donde lavaban El dinero Sacaban las cosas Vean por aquí Por esta máquina Y pues acá Como que la procesaban La ponían De hecho aquí tenemos Un cuerpo Armas ahí Más cosas ilegales Y por acá Una señora Que está trabajando Y vean Por aquí tenemos Como más cosas Todavía Y eso es todo Lo que hay aquí Amigos Vamos a pedir El apoyo correspondiente Y bueno amigos Hasta aquí El video del día de hoy Que espero que les haya gustado Mucho Si fue así Ya saben Compártanlo Apoyen con muchos likes Dejen un comentario De que les pareció Si les gustaría ver Más videos de ese estilo Y nos vemos Hasta un próximo Episodio Chao Chau Chau Gracias por ver el video.